Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un mazo bastante, bastante peculiar Y digo peculiar porque es un poco raro, pero nos va a ayudar a subir rápido copas así, pam, pum, pim, pum, pum Y antes de comenzar con el video, quiero pedirles que, bueno, si les gusta el video, pues dejen un buen like Si no, pues también pueden compartirlo con sus amigos, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita, con tu tía, con tu medicina, con tu teléfono Bueno chicos, ya estamos dentro del juego y no quiero hacer este video tampoco tan apagado, ¿saben lo que les quiero decir? Así que vamos a abrir unos cofres, vamos a darle, papi, nena, mami, vamos, pero, pero, vamos a ver que no carga Ok, uy, 4 gemas, ojo, vamos, muy bien, muy bien, muy bien, ok, no nos toca ni una basura Pero todavía tenemos este cofre legendario del rey, legendario, no saben cuánto estuve esperando para abrirlo No saben cuánto estuve esperando Y al fin lo vamos a abrir, así que en serio, por favor, denle mucho apoyo a este video Lo abrimos y a ver que nos toca 4.200 de oro, no me importa Aquí, la bola, la bola de nieve, la bola de nieve, what the fuck Las arqueras, perfecto El, no, los murciélagos, los murciélagos están muy bien Aquí, obviamente, los pillos, obviamente Vámonos, ojalá me toque legendaria El gigante, 100% seguro el gigante Vámonos, legendaria, me toca legendaria Aquí vamos a agarrar al cazador 23 cazadores, madre mía, 23 cazadores Legendaria, vamos ahí, a ver que nos toca Me faltan Me faltan 10 brujas Para mejorarla Y 9 dragones infernales Como quieren que me sienta después de esto Venga, voy a elegir la bruja porque no tengo de otra Vale Y para rematar Abrimos cofre de maderita Y nos va a tocar Otro cazador, perfecto Bien ahí Ahora sí vamos a ver el mazo Yo sé que estás ahí de pillo Queriendo que yo abra este cofre de madera Y claro que sí lo vamos a abrir De hecho lo debí de haber abierto antes Pero estoy medio loco y retrasado Y no, 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 no sé por qué no lo abrí Espero que sea una épica Especiales, especiales Lápida, vale Este no me ha gustado tanto Pero bueno Vamos a ver así el mazo Mazo de príncipe Con hielo O sea ¿Cuándo has visto un mazo de príncipe con hielo? Dime tú Por favor déjame aquí en los comentarios ¿Cuándo has visto este tipo de mazo? Lo vi en un top La verdad ni lo he usado Estoy bajísimo de copas Entre que se me va el internet Entre que ya saben que uno es manco Que no he practicado tanto Entre que venga ya vamos a empezar Primer partida nos toca contra Maxi del clan Maya Mami, espérate que ya mejor pongo aquí el esbirro Perfecto Nos trae bandida No sé qué mazo sea Últimamente ha habido muchos mazos con bandida Bastantes Más de los que creen a la... Fuck you Fuck you No es cierto No es cierto No me vayan aquí a poner algún tipo de strike Ok Defendimos What the fuck Eso no lo voy a defender Eso no lo voy a defender El problema Es que tarda un poco en ciclar Saben En ciclar las cartas Entonces Miren Ahorita mi ciclo es pésimo O sea no tengo Me gustaría meterle un push Porque tiene menos elixir Es obvio ¿No? Pero al final Al final no se puede Al final No, no, no Es que ahorita no lo puedo meter Holy moly Motherfucking Venga ponemos aquí un principillo Perfecto Yo creo que le puedo meter Un cementerio ahorita Creo que es un gran momento Algo bueno de este mazo Y del cementerio Es que siempre es sorpresivo O sea si tú sabes usar Bueno parece Parece que se ha retirado Pero les decía Que si tú sabes usar Un cementerio Y sorprendes Y no lo sacas al principio Por ejemplo Hay un mazo de gigante Por ahí Pandilla Y esbirros Y murciélagos Si tú sabes usar El cementerio Ganas la partida Porque al final Sorprende Es lo que pasa Con este mazo también Que el cementerio Es para sorprender Miren aquí una victoria fácil Vámonos con la segunda partida Del día de hoy Obviamente voy a subir A 4300 copas Obviamente estoy bajísimo Mi meta Esta temporada Por lo menos Llegar a las 4800 Se me está yendo Internet Venga ya regresó Pero 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 ¿Qué me Estás contando? Creo que Se laggea un poco El inicio ¿Saben? Ojalá Ojalá Que el video Este saliendo perfecto Ojalá Que no haya Nada de lag En la grabación Yo no estoy teniendo aquí Así acaso Un poco al inicio Tengo lag Pero De allá en fuera No Le pegas No No le pegas Muchas gracias Venga pues Dime que le pegas Por favor Le dale uno Perfecto Muy bien Ahí vamos Ok Mosquetera Desde atrás Supongo que trae A la fucking god ¿Qué es este mazo? Qué agresividad Qué agresividad Vamos a dejar que se acerque tantito más A la su Ok No No ¿Por qué te regresas? ¿Por qué te regresas? No te regreses Pégale uno más No No le pega No le pega No le pega No le lleva Fue un rival muy agresivo ¿No? Yo diría Que mucho Que mucho Muy agresivos Ahora No sé qué más Tenga No sé si tenga Para parar el cementerio Poder Me cago un tío Ok Esa fue una de las peores mosqueteras que he soltado en la historia Pero No sé bien Lo defendió muy bien Lo defendió muy bien Y estamos en elixir por dos Ahí voy a poner algo muy claro ¿Vale? Elixir por dos Es ventaja para él Porque él tiene el mazo más pesado Pero ojo Ojo que le acabamos de meter algo muy ricolino Le acabamos de meter algo bien ricolino Dime que se lo come No se lo come No se lo come No, 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 no ¿Cómo se lo va a comer? El que se la va a comer soy yo Se la va a comer Me la voy a comer Me la voy a tener comiendo chicos No, 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 no No, esa mosquetera No servía para nada No sirve para nada Esa mosquetera Uy, no lo estoy Uy, perfecto Oye Ay, mi madre del bicho Ay, mi madre del bicho Venga, ponemos un príncipe hasta atrás Perfecto Ay, mi madre del bicho 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 Ay, no lo mató No lo mató, no lo mató No lo mató, no lo mató Perfecto, perfecto Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Ok Estoy intentando como Defender Para al final sacar un poco de ventaja ¿Saben? O sea, yo sé que no va a ser mucha Defendiendo Pero al final Lo que salga Es muy bueno Joder, aquí me va a pegar bastante Vamos a meterle aquí Un cementerio Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Congelación 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 Y le echas Y Ay, se queda nada Ya su torre Ya está a nada su torre O sea, mucho juego ahí también Ok Ok, creo que Con otro cementerio Hielo Podemos ganar Perfectamente esta partida Así que Vámonos Cementerio Esperamos al hielo Dime que sí Que es partida Ay, 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 ay GG Así se juega este mazo ¿Ven lo que les digo? Al final el cementerio Sorprende Y bueno Pues al final yo creo que Ha quedado bastante sorprendido Le gané 4300 copas De una manera Easy Fácil Sencilla Rápida Vámonos con la última partida Del video Y nos toca contra Sleeping Q Sleeping Q Vamos a ver Que trae Vamos a ver que trae Porque estos rivales No traen No traen No traen Y yo de verdad Que me estoy empezando A aburrir un poco No, la verdad no Porque al final Termino perdiendo Y bueno Ay, pensé que le voy a cambiar De lado Ok Vamos a meter el príncipe Creo que me voy a ver Muchísimo Muy agresivo Pero ya no importa Uh, no se desvía Qué mico Bueno Me desviro Si se desvía Igual pega el príncipe Otro da Otro Oh, y da dos golpes Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Me gustaron Esos dos golpes Mmm Ala, shit De esta no me la esperaba Uf Y ahora qué hago Y ahora qué hago Y ahora qué hago Esta no me la esperaba Ok Ojo 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 No puedo creer Que haya pegado No puedo creer Que haya pegado Uf Eso es muchísimo daño Ok, ok, ok Hay que tener mucho cuidado De la triple mosquetera Porque con el cementerio Me puede hacer un buen counter Me puede hacer un buen counter Esa triple mosquetera Pero venga A ver Vamos a hacer esto Voy a preparar flechas Sí, sí, sí Voy a preparar flechas Vamos a ver Si sale mi predict Ay, Dios mío Sí, se salió Salió, se salió Perfecto Pega muy bien Ala Ala, ala, ala No, 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 no No es cierto No es cierto No es cierto No, 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 no No, no, no Disculpame Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Dijos que salga el cielo rápido No, 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 no No me pegues No me pegues No me pegues No me pegues Se me dio un insulto Ya no pegues otro Perfecto 586 de vida 586 de vida Ese predict que he hecho Ha estado muy bien Ahora Va a soltar El tiro de mosqueteras Sí o sí Ala Perfecto Buen predict Buen predict Estamos haciendo unos predict Que ni Obama los hace A, 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 a Joder No sé qué usar aquí 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 No puede decir No, 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 no Ese predict Ojo Pégale 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 No, 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 no Me va a costar la partida Me va a costar la partida Eso Eso me puede costar la partida Ala, shit No No, ya me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene Me tiene Joder, la única opción de ganar Es haciendo esto No, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo 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 No, 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 no No, se queda 203 de vida a la torre Se quedó 203 de vida a la torre Creo que aquí el error La verdad no sé cuál fue Creo que fue el hielo que tiré Porque, porque sí, porque al final Y las flechas, las flechas Que si hubieran dado a la pandilla esas flechas Hubiera sido otra cosa Pero bueno, ni modo chicos Me quedo en 4279 Pero les prometo que voy a subir copas Es una promesa 100% La firmo aquí Voy a subir muchas copas, esperen muchos videos Ya de ya, ya, o sea, ya voy a empezar a grabar Mucho y van a tener muchos videos Así que suscríbanse, comenten No olviden seguirme en las redes sociales Y obviamente están aquí abajo En la descripción Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!